Cientos de salvadoreños partieron nuevamente en caravana hacia los Estados Unidos buscando una vida mejor. Familias enteras iniciaron el recorrido sin importarles los peligros de este viaje. Comenzamos. Cientos de salvadoreños pasaron la noche en la Plaza Divino Salvador del Mundo, planeando la travesía con la que esperan cambiar sus vidas. Para ayudarle a mi familia, lo segundo, aquí en El Salvador no se puede trabajar por mucha delincuencia. Este joven de Santa Ana no quiso revelar su identidad para no afectar a sus familiares, pero dijo que no tiene otra alternativa más que abandonar el país. No, no tengo padres, lo mataron aquí en El Salvador. Tengo un hermano el último de un año, el otro de 14 y el otro de 16. Por eso mejor yo me voy para otro país. Temprano iniciaron un recorrido incierto, con maletas llenas de sueño. ¿Por qué lo decidió? Porque necesito ver un cambio en mi familia. ¿Y hace el viaje usted sola o lo acompaña alguien? Ahorita voy sola, pero en Guatemala me están esperando. ¿Ahí se van a integrar más familiares, Juan Miguel? Sí, familiares. ¿Y desde dónde viene? Desde aquí del centro. ¿De San Salvador? Don Carlos Morales decidió viajar con toda su familia, ya que no podía seguirlos manteniendo. Mis hijos, mi suegra, mi esposa. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo ahorita dos, dos llevo, dos hijos. ¿Todos van rumbo a Estados Unidos? Todos vamos rumbo a Estados Unidos. ¿Y han escuchado de los peligros que lleva este camino? Sí, fíjese, pero si no hacemos el esfuerzo, no salimos adelante, ¿verdad? Doña Vanessa Andrade pasa por una situación similar, pues es madre soltera de dos pequeñas. Yo tengo tres años de no encontrar empleo y pues ya no se puede de ninguna otra manera. Así que vamos a intentar, a ver qué dice Dios. Muchos viajaban con niños, a pesar del peligro al que se exponían. Veo que va con su niño, ha decidido incluso llevárselo a él. Sí, primeramente mi Dios, pues allá le dé, si es que llegamos, yo sé que vamos a pasar primeramente, mi Dios, para darle un buen estudio allá. Otro grupo partió más tarde del Salvador del Mundo con el mismo objetivo, atravesar El Salvador, Guatemala y México, hasta llegar a Estados Unidos. Bueno, será un largo trayecto el que tendrán que recorrer. Hay que hacer énfasis en que muchas personas pues les ayudaban, tanto brindándoles agua, que principalmente pues lo que necesitan, así como alimentación. Y también, por supuesto, transporte. Las personas que viajaban en pick-up o en microbus también les ayudaban a poder recorrer algunos tramos. ¿Será que alguna institución les brindó ayuda o asesoría? Cuando estaban reunidos, compañeras en El Salvador del Mundo, se acercaron personas de la Procuraduría General de la República, así como también del COGNA. Lo principal es brindarles asesoría migratoria, porque muchos de ellos viajan con menores de edad y para pasar pues a Guatemala y tanto a México también de una forma un poco más accesible y pasar por los controles migratorios, pues necesitan tener la documentación adecuada y también los permisos para viajar con menores cuando no viajan los dos padres. Bueno, que Dios los acompañe en este camino. Muchísimas gracias, Jorge, por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras.